Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Kasuto Ioka derrotó tres veces a Josbert Pérez, la última en definitiva y en el séptimo round, para defender el título Super Mosca de la AMB. En la última pelea del año y la tradicional función de año viejo en Japón, Ioka logró la primera defensa del título de las 115 libras al término de la vía rápida con el venezolano. Desde el inicio se vieron las intenciones de Ioka, acabar la pelea por la vía del knockout y lo buscó lanzando golpes de poder y presionando a Pérez. Pese a la presión de Ioka, Josbert Pérez demostró valentía y que estaba dispuesto a todo para volver a casa con el cinturón. Soltó un par de impactos peligrosos que hicieron retroceder al japonés. En el tercer asalto protagonizaron un intenso intercambio de golpes, el japonés más preciso con sus ganchos al cuerpo y también le conectó una derecha en el cuarto episodio. Fue en el quinto rollo cuando Pérez se dio en mayores problemas, pues visitó la lona en dos ocasiones. La primera luego de una derecha al rostro que lo puso en malas condiciones, lo que aprovechó el japonés para soltar una combinación de cinco golpes, uppers, ganchos y lo derribó. Pérez se puso de pie de inmediato, pero solo fue para recibir más castigo de Ioka, dispuesto al knockout y que se lanzó decidido a todo. Propinarle otra derecha al rostro para regresarlo a la lona, pero la campana salvó al venezolano. El dominio de Ioka era total, con mayor volumen de combinaciones de golpes que lo lastimaron a su oponente en el sexto. Pero fue en el séptimo rollo cuando acabó con las aspiraciones del sudamericano. Una mano derecha volvió a hacer daño a Pérez, quien se fue a la lona por tercera vez en la noche, para escuchar la cuenta de 10 y que así se consumara el triunfo de Ioka. El histórico campeón japonés, quien ha reinado en cuatro divisiones, cierra el año con récord de 31-2-1 y 16 knockout. Y se perfila, ahora sí, para unificar con Juan Francisco Gallo Estrada, campeón del CMB. En una pelea que tuvo que ocurrir este día, pero que rechazó al mexicano porque no le convenció la propuesta económica.